Los adoquines del viejo San Juan ¿Sabe usted de donde salieron estos adoquines? De España Ella dijo de España Es correcto Venían como lastres dentro de las embarcaciones Que eran de madera Y venían hacia acá Las embarcaciones necesitaban peso Para poder estabilizar a la nave en el agua Por ende, llegaban a la isla del encanto, a Boriquén Y esos barcos bajaban este lastre Este sobrepeso Y de ahí le metían la yuca, la verdura Lo que había aquí para consumo durante el viaje Los esclavos O sea, le metían otro tipo de peso Que iban a consumir durante el viaje O esclavos Envolvían a España Y montaban más ladrillos Y de esta forma Se hicieron unas pilas Unos montones De ladrillos cerca De aquí del viejo San Juan Donde están los muelles Al tiempo Decidieron hacer los Caminos para las carretas Y construir los edificios Este es nuestro viejo San Juan La sensación de la tierra